Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Margarina. Vamos a comenzar rápidamente con una lectura para ti para el día de hoy, ¿sí? ¡Va a campana, seres divinos! Muy bien, para los nuevos en el canal, les cuento que la campana... Energía para mis seres divinos, por favor. Les cuento que la campana es una energía de frecuencias muy altas, ¿sí? Es un sonido que consolida, vamos a decir así, la energía que está... Ya voy a recoger, porque esto todavía no es... Ahora sí, energía para mis seres divinos. Muy bien. Les estaba diciendo que la campana lo que hace es consolidar mi unión, mi unión tridimensional, no sé cómo explicarles, de lo que viene a ser la médium, en este caso yo, soy una médium ostensiva, con mis entidades, en este caso Clara del Oriente, la entidad que me asiste en el tarot, ¿sí? En este caso. Y siguen saliendo cartas, bastante cartas, así que vamos a sacarlas. Tu primera energía, mi querido ser divino, tenemos el avance, el carro, pero al mismo tiempo tenemos la gran tristeza. Es como que tú en el pasado avanzaste mucho en algunas cuestiones de tu vida, pero al mismo tiempo te llevó a una situación de gran pena. Es como un aprendizaje, me dice Clara, como un gran aprendizaje, duro aprendizaje. Pero mira lo que sigue. Tenemos al rebelde y tenemos la comprensión, que es una reina de copas para tu futuro. Luego tenemos la abundancia, mi querido ser divino, y la guía de los espíritus, ¿sí? La guía de los espíritus de luz. A ver si se ven las cartas. Ahí está bien. Muy bien. Comencemos. Literalmente, mi querido ser divino, si lo tengo que leer así, habla mucho de un avance que lo hiciste muy racional, un avance racional o lógico o muy pensado, o muy planificado, o usando mucha inteligencia. A partir de ahí es que tú avanzas y quizás por esa razón es que la cosa no resultó en cualquier ámbito de tu vida, ¿sí? Puede ser amoroso o financiero o en salud. Esa cuestión de querer tomar el control de las situaciones te llevó a tener ansiedades, te llevó a tener una necesidad de, como dije antes, racionalizar las cosas. A partir de ese momento, mi ser divino, tú comenzaste a observar la vida, tu vida, ¿sí? Desde otro ángulo, lo que te lleva a pensar en la espiritualidad, ¿sí? Empiezas... ¡Hola, Murci! ¡Le arañaste, hijo! ¿Vas a querer entrar? Bueno, busca un lugar. Dale, Murci. Yo sigo hablando contigo, mi ser divino. Vamos a ver si Murci quiere quedarse a trabajar con nosotros, que últimamente no quiere. Vamos a dejarlo quieto. Como venía diciéndote, tú comienzas a querer tomar control de algo en tu vida. Pero rápidamente entiendes, ¿sí? Entiendes que tienes que buscar apoyo en la espiritualidad. Aquí estás tú buscando apoyo de los ángeles y acá está energía de abundancia. En este caso, habla de conocimientos. Habla de una persona que busca conocimientos para emprender algo o para salir de una situación que, este... Que en un primer instancia... Que en un primer instancia era muy lógica, muy racional. Eso fue buenísimo. Esa situación fue o será buenísima. Porque esto viene también de futuro, ¿sí? Porque te va a dar lugar a ti a revelarte en situaciones que antes tenías mucha codependencia o creencias muy, muy limitantes. La última carta, la comprensión, la libertad, la paz interior. A eso apuntas mi ser divino y a eso vas a alcanzar. Que va a ser un camino bastante complicado, sí. Sí, porque vienes avanzando o avanzaste mucho en algo, ¿sí? Y de repente tuviste que frenar, poner el freno de mano y empezar a darte cuenta que las cosas no siempre son como uno quiere que sean, ¿sí? Entonces, lo importante acá de priorizar es que tú vas a salir mucho más fortalecido. ¿Por qué? Mira lo que es. La libertad que adquieres, abres las cadenas, las rompes, rompes las cadenas, rompes las creencias, comienzas a salir a volar en otros ámbitos. Vaya a saber cuáles. Entonces, me da la sensación que es, como ya les dije, de conocimiento, de instruirse. Bueno, antes que saltara, déjelo estar. Deje que la situación prosiga hasta su fin. Es como que te dice Clara del Oriente, deje que las cosas solas se van a acomodar, ¿sí? Cada cosa se va a acomodar a su manera y en su momento. Deje que las cosas se acomoden a su momento, te dice Clara. Habla mucho de la paciencia que uno tiene que tener y que no es fácil. Que no, que no es fácil cuando uno está con un problema de una gran tristeza o un problema de esa índole, no le es fácil dejarlo estar. Pero ahí está la cuestión. Es como que si no lo dejas estar, sufres doble. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque esa pena la tienes que pasar. bien escrita en tu destino. Sea lo que sea que tienes que pasar, lo tienes que pasar. Porque tienes que aprender y para aprender lo tienes que vivir. No hay manera. Entonces tienes dos formas de vivirla. O la vives torturándote o la vives en paz y en espera. Tranquilo o tranquila de que la cuestión es pasajera. Porque todo en esta vida pasa, ¿sí? Después te dice que te ocupe sed de sus problemas familiares. Su vida amorosa mejorará cuando perdone a sus padres. Esto ya es muy profundo. Es un tema ya de muchísima terapia hacia tu niña o tu niño interior. ¿Qué sabrás tú si estos problemas o estas penas viene de tratar de complacer a tus progeritores? Ahí es una cuestión que tienes que analizarte o analizar mucho porque tienes que liberarte de esas creencias y lo vas a hacer. Lo vas a hacer porque el rebelde acá, el Aries, el emperador aquí va a tomar control y esa energía va a tomar control junto con tu gran necesidad de prosperar en el ámbito de la intelectualidad. No estoy hablando de abundancia económica en este caso. Clarifícame, por favor, el amor. El amor para mi ser divino. Si tienes una personita especial de tu interés o si eres soltero o soltera no interesa. Una más, por favor, gracias. Vamos a ver. Acá pregunté por el amor, ¿eh? Dice, interesante, dé una oportunidad a su relación. Dedíquele tiempo a su pareja. Dedíquele tiempo a su pareja. Aprendan a conocerse mutuamente. Al revelarse el uno al otro sus secretos más importantes, refuerzan el vínculo que los une. Acá habla de comprensión y de comunicación, que es este rey de espada que está predominando acá. Habla de, en caso, en temas amorosos, la cuestión aquí es comunicación. Vamos a ver hacia dónde va esa comunicación y a qué se debe esa comunicación, ¿sí? Vamos a preguntar por el amor ahora, ¿sí? Clarifícame el rey de espadas para el amor. La comunicación. ¿Por qué la comunicación? ¿Por qué me hablas de comunicación? De secretos. De revelarse secretos. Tengo nuevamente la reina de copas. La misma energía repetida, tanto en tu energía de tu vida en general, como en el amor. Esto me habla de... Está queriendo decir, Clara del Oriente, de que la comunicación se debe... Ah, ok. La comunicación te tiene que dar en cuanto a lo que sientes, ¿sí? Lo que verdaderamente sientes hacia el otro. ¿Qué esperas del otro? Porque si tú no le dices qué esperas, no vas a ver qué es lo que quieres que la otra persona haga. Esto en caso de que tú tengas ya una personita especial. En caso que no tengas una personita especial, tengo un tres de pentáculos y una reina de copas. O sea, probablemente estés... ¿Cómo te voy a decir? Estés soñándonos en la palabra. Estés manifestando o visualizando una persona hecha a tu justa medida. Está bien. Y está perfecto. Estás haciendo o estás esperando una persona que se consolide contigo en tus expectativas. Ahora. La cuestión acá... Sí, está, ok. Clarificamente es el de pentáculos. Clara dice que para algunos de ustedes, algunos de ustedes, esa vara tan alta está perfecta, porque tiene que ser así. Y en otros casos dice... Dice que el amor se construye no con lo que tú quisieras que sea el otro, sino con lo que el otro ya es. ¿Qué fuerte? La luna. Los secretos. Habla nuevamente secretos. Es cuando aquella situación de que, por ejemplo, una persona quiere enamorarse y pone determinados etiquetas. Quiero que la persona sea así, 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 así. Y en realidad, las situaciones de pareja, generalmente, no quiero decir que sea una fórmula mágica, pero generalmente se va a dar a lo que tú necesitas para evolucionar. Entonces, o lo que tú estás reflejando al universo. Va a llegar una persona necesaria para ti, para que tú puedas sanar algo y o aprender algo, ¿sí? Aquí hay nuevamente el cuatro de espadas, que ya había salido la pena. Acá el cuatro de espadas me vuelve a repetir. Las espadas, el dolor, ¿sí? Una situación que tú tienes que aprender a sanar. Entonces, por eso llega esta pareja. Esta pareja llega con muchos secretos. ¿Y por qué tú con tantos? Con misterios. Llega con misterios. No sé si es misterios que oculta algo o tú le ocultas situaciones. Ya voy a investigar. Clarifícame la cuestión de los misterios de esta pareja. ¿Secretos? Me dice Clara. ¿Secretos de qué? ¿Secretos de qué? No, no, no es nada malo. Es secreto como que no quiere o tú no quieres mostrarte tal cual eres. Sí, aquí está la cuestión. Reina de espadas. Nuevamente, la necesidad de racionalizar todo, de intelectualizar todo. Reina de pentáculos y reina de espadas. Chicos, acá, aquí es una situación contradictoria. Secretos entre dos personas. O sea, ahí lo tienen. Infidelidad. O sea, hay dos personas. Hay un secreto. Hay dos reinas. O madre y esposa. O dos hijas. Algo que sea dos, ¿sí? Hay un misterio. Ya voy a investigar, ya voy a investigar. Ya, ya, ya voy. Voy a buscar el hermano. Clarifícame. ¿Qué es ese misterio en dos reinas? Dos relaciones. ¿Qué es ese misterio? Clarifícame las dos reinas. Las dos reinas. No significa que sea infidelidad literal. Aquí, trabajo. Tiene que ver con lo económico. ¿Ok? La regla de oro tiene que ver con lo económico. Misterios en su economía. Algo que esconde. Algún misterio que tiene que ver con su entorno. Que tenga que ver con las finanzas. Sí. No fue infidelidad. Para algunos era infidelidad. Y ustedes sabrán. Clarifícame las dos reinas. Porque es raro. Porque yo pregunté. ¿Qué secretos había? Que yo sentía. Muy bien. Secretos. Para algunos de ustedes hay. Un secreto de alguien de lejos. Bastante celoso. Tóxico. Con alguien que es muy inteligente. O muy astuto. Sí. Muy astuto. Tengan cuidado. Sí. Con redes sociales. Voy a buscar otra información acá. Clarifícame la zorra. Redes sociales. Chatear con alguien de distancia. Lejos. Me dice alguien que hace mucho tiempo habla con otra persona de lejos. O va a conocer una persona de lejos. La estabilidad. Que tengan cuidado. Que tengan cuidado con esa necesidad de estabilidad. Dice Clara que no es tanto con la necesidad de estabilidad sino con esa necesidad de control que no sé cuál de ustedes tiene. O es la personita especial de ustedes o es ustedes. Ustedes tienen una gran necesidad de controlar las situaciones. De poner firmeza en una situación. Para un lado o para el otro. ¿Sí? Entonces a partir de ahí es como que la cuestión es muy autoexigente. Me dice. Es muy autoexigente. Es una exigencia atrás de la otra. Y el amor no se exige. Dice Clara. Ahora. Estas dos reinas. Estas dos reinas. Hay un equipo de tres aquí. Muy bien. Para muchos de ustedes tendrá que ver con. Reinia de bastos. Bueno. Hay muchas personas. Literal hay muchas personas. Tres reinas. Puede ser una familia de hermanas. Puede ser que conozcas un equipo de trabajo. Porque tengo a la reina de oro un equipo de trabajo también. En donde haya necesidad de control. O alguien que. Una jefa. Un jefe que tiene necesidad de control. O tú tienes necesidad de controlar un equipo. De liderar. Para que se alcance buenos frutos en la economía. Y está perfecto. Cuatro de bastos. O sea que si estás en lo correcto. Vas direccionado en lo económico hablando. Vas direccionado al éxito. No está mal. Vas direccionado al éxito. A la ambición de lograr un proyecto. ¿Sí? Como un equipo. Y para algunos será sencillamente la posibilidad de que haya una persona acá que está interviniendo. ¿Sí? Pero habría que hacer una lectura personalizada en esos casos. ¿Sí? Directamente conmigo. Porque esto simplemente son lecturas generales. Ya sabes. Vamos a pedir un consejo a Los Ángeles para ti. Que sí. Que hay secretos acá. Sí. Cosas como que no dichas. Secretos. Perdón. Un consejo de Los Ángeles para los misterios divinos. Ahí no está faltando. Gracias. El ectoplasma que utiliza Clara del Oriente para sacar las cartas es impresionante. Sueños de abundancia. Mira esto. La misma palabra. A mí me encanta cuando se pasan estas cosas. La abundancia y sueños de abundancia. Acá hay muchos proyectos de necesidad de abundancia en todos los aspectos. Vamos a ver qué te dicen. Ay, mira. Mientras duermes, Dios, tus ángeles y tu yo superior te orientan proporcionándote ideas, respuestas y soluciones. Asegúrate de anotar tus sueños en un diario porque contienen valiosas revelaciones que te ayudarán a convertir tus deseos en realidad. ¿Se acuerdan de que yo había hablado de una necesidad enorme de tomar control de algo hacia la abundancia? En aquel entonces estaba hablando de la energía en general, pero también aquí hay una necesidad de controlar o liderar, sería mejor la palabra, hacia el éxito de cuatro devastos y una de recoger economía, recoger dinero. Sí, acá hay una persona que quiere recoger dinero, recoger dinero, ganar dinero, money, dólares. Sí, es una reina de oros y va encaminado a eso. Y de ahí habla la abundancia. Ya lo habíamos visto, ya lo habíamos visto. Y acá estoy pensando, no sé qué es lo que Clara quiere decir. Sueños de abundancia, me dicen. Que sigan soñando de esa manera, que sea lo que sea que están esperando va a llegar. Pero, ¿qué sucede? Que mientras duermes, que materialices y que lo expreses. Durante el día es prisa, lo que sueñas, cuéntalo. Pero, vean, ojo, ojo con a quién lo cuentas. Ojo a quién le cuentas. Muy bien, ahora sí. Namasté.